Hola chicos, bienvenidos nuevamente a mi canal, pues hoy les traigo la nueva ruleta que bueno, por lo menos por lo que estoy viendo esto va a ser glorioso veamos si tengo tanta suerte para comprar este templario y esta arma que para mi creo que va a ser una de las mejores en estética veremos, veremos, no los adelantemos vamos a empezar con el primer tiro, sin demorarnos tanto a ver si tengo suerte, por favor, dios de la ruleta, necesito el templario ya tómala, coge un traje aéreo para ti, gracias no me hacía falta, bueno, si me hace falta creo que me voy a poner mi traje de templario completo hasta con todo, vale vamos al segundo tiro, a ver que me dan vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver tómala mijo pistolita, pistolita bueno, 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 una pistolita que nunca faltan hay miles de pistolitas vamos al tercer tiro, a ver que me depara el futuro uy, me gusta el paracaídas, chicos, lo admito me encanta el paracaídas, así tipo seda, caballero templario, mandaloriano esta es la ruleta, es mandaloriano que buena se llama los cinco caballeros o el quinto caballero, no no sé, creo que es los cinco caballeros o el quinto caballero, creo que es el cinco caballeros bueno, quedó bonito, está bonito, me gusta el paracaídas, me gusta mucho no sé ustedes, qué les parece vamos al cuarto tiro, a ver cómo nos va tómala mijo, me gusta esto esto parece como como vi en el video parecen como las balas debe de que se sea las balas, qué lindo, eh bueno, me gusta el amuleto, se lo ponen al arma que es buena tenerla con el arma vamos a ver la próxima tirada a ver qué me va la QXR uy, mira está chula normal, está normalita realmente no me gusta para nada vaya, no no daría ni un peso por ese QQQQR vamos a ver, vamos a ver uy, me gusta me gusta el estilo pero yo soy más de hacha, vale no pasa nada está chula pero no, no, no nada del otro mundo vamos a ver por favor Dios necesito ya mi personaje necesito mi personaje tómala uy, espérate espada mira me gusta este mote está brutal me encanta este mote pero lo que más me jode necesitaban que había puesto debería haber puesto esa espada mijo pero en el personaje para que la sacara de su espalda porque ahora yo voy a andar con un hacha y saco una espada ¿quién yo soy? bueno, seré mago cambiéntole el hacha en espada vamos a ver, vamos a ver uy, uy, uy no, 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 no ya tengo ya también lo que faltaba bueno, eso me lo voy a poner en la tarjeta de visita y ahora sí chicos llego el momento más esperado sé que me va a caer lo último de de asma así que ya eso lo digo yo 100% like en este video si me cae el mandaloriano como digo yo ahí está el templario del mandaloriano I love this this character me encanta este personaje en serio qué cosa más linda en serio qué clase de estética más guapa mira el personaje tiene la espada atrás uy me gusta me gusta me gusta qué personaje más lindo no, a partir de ahora voy a jugar contigo nada más que me digan cheo no me importa voy a jugar contigo I love you claro el Capitán Price es de mi cuenta principal con el único que voy a jugar el Capitán Price siempre con ese pero como aquí no lo tengo voy a jugar con este mientras creo o con el Kruger vamos a ver vamos a ver y ahora sí chicos le apuesto un like a que me sale el arma mítica vale si me sale me das un like vale y si me quieres mucho me comparte vale gracias gracias vamos a ver vamos a ver tómala mijo me salió Dios mío de mi vida miren eso ay 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 qué linda Dios mío esta belleza que esto ahora se va a poner interesante porque esto hay que mejorarlo esto hay que mejorarlo vamos a la mejora ay mi madre vamos a ver la mejora ay 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 esta es el arma la mítica la grande la única la inigualable la Asbat mítica veremos las mejoras que nos depara este futuro vamos a ver yo quiero los efectos ahí está el de fogazo yo el efecto que quiero creo que es dame decir no este no me gusta quiero quiero uno que salen unas espadas ¿dónde está el de las espadas? no estos son miniaturas ¿este cuál es? este es el fogazo un fogazo uy es del aro muy bonito los accesorios los estilos uy genial me gusta otro amuleto este fogazo único está bonito y el de riot ahora yo me pregunto anti bicho no es por hacerle nada a ustedes ni molestarlo pero ¿dónde está el efecto de la espada? no no yo solamente pregunto ah porque de la espada viene ah viene fijo ya no ya estos otros efectos si es así me callo ¿vale? me callo si es así si no me iba a hacer el temiro y no te voy a decir todo lo que mereces pero bueno vamos a hacer el temiro y el gradeo al evertrek creo que hasta ahí puedo hacerlo porque cuesta un ojo de la cara vamos a ver gracias ya sé que tengo calcomanía no me hacen falta el fogazo no me gusta está horrible el fogazo para nada el del aro está chulo tipo dos tollestray me gusta me gusta me gusta pero creo que el del templario está mucho mejor creo que ya no voy a comprar ni una más ahora sí chicos vamos a armarla vamos a ir al armero y de repente a una partida de battle royale a ver los efectos y ver su estética y ver todo ¿vale? pues nada chicos vamos al armero bueno chicos así yo armé esta arma para el próximo gameplay el cual les voy a mostrar esta arma es un arma bien poderosa cosa que yo no sabía que lo era realmente en battle royale miren a continuación las 26 kills que me hago con esa arma tan impresionante chicos como saben es un arma que no es muy utilizada pero cuando vean este previsimo gameplay cambiará mucho de opinión pero como saben chicos ya le puse las personalizaciones como pueden ver como saben ante cada video y ante cada partida battle royale vamos a intro bueno chicos ya estamos aquí en una nueva partida de battle royale vamos a probar esta poderosa arma y por supuesto este hermoso personaje el templario que le voy a poner el mandaloriano amigo serás bautizado como el mandaloriano así que ya saben voy cayendo a la plataforma yo quiero morir desde el inicio si cojo la asma seré más feliz desde el inicio uy esperate no me salen las cajas en serio necesito uy esperate hay una caja aquí adelante hay una caja aquí adelante ven acá cariño cariño hello nally hello nally dios mio mi vida cogí una K47 y una M4 grande me gusta el inicio que he hecho a pesar que no tenga chaleco vamos a ver si encuentro un chaleco aquí uy una asma espérate dame acá que la asma es lo más importante aquí en esta partida gracias a dios ya tengo la asma ya la tengo dios mio de mi vida ven acá vamos a probar coño tiene mirilla integrada tiene mirilla integrada no un chaleco aquí un chaleco aquí me voy me voy me voy me voy tiene mirilla uy pero un tipo escondido aquí me voy me voy dios tiene mirilla integrada wow tipo la KF tiene mirilla gratis esta arma genial me gusta será poderosa desde aquí no la suelto hasta que me maten jugaré con esto uy que hace aquí arriba hello nally hello nally toma alonso aparcado eres el primero en coger pera acá pera acá eres el primero en coger mis espadas creo que son flechas lo que el dispara son como flechas uy me caí ay aquí me caí uy me caí bien pera acá pera acá cojela amigo cuyo de las espadas dios que efecto me voy que esta vez que estaba arriba de mi dios por poco me quedo sin aire uff dios mio de vida que efecto más hermoso te lo juro que cosa más hermosa ay que haces curando que haces curando que haces curando dios esto escupe esto escupe flecha mano que locura que arma más hermosa dios mio de vida uy hay uno de ese squad vivo todavía en serio yo derribé estaba uno derribado y derribé a los otros dos me queda uno mira acá mira acá uy está subiendo mira acá cariño dame tus cosas me voy me voy me voy uy ya lo vi uy ya lo vi necesito curar voy a hacer el temiro y te curo voy a hacer el temiro y te curo siempre vigilando uy te fuiste mire para acá ah no se fue se fue se fue corriendo sin detenerse te fuiste apuesto avanzado no te preocupes que para allá voy a ir yo para allá voy a ir yo pero déjame seguir buscando un poco de cosas dios primera impresión del arma mítica el efecto lo amo lo amo el efecto está hermoso esa espada que te atraviesa es una locura vale me gusta mucho uff me confundí y por poco dejo la mítica wow miren como se la lleva en una mano que cosa más chula que chulería un fusil de asalto en una mano está chulo vale está chulo bueno mira ya tiene el level level 2 de distanciamiento es decir de efecto el arma vamos a ver cuando subgradea es decir cuando matas a 6 jugadores este debe subir un poco más todavía vale vamos a ver vamos a ver dios mío de mi vida ay mi madre lo que me está disparando el futuro uff vamos a ver esto que me voy me voy en mi licorterato me voy me voy uy perdón más balas que después no tengo me voy me voy ay mi madre yo si vi un men aquí por un puesto avanzado voy a ir para el riveting sabes no voy a dejar bueno ya dejaste ya tuve reviviendo el mundo pero el cuarto miembro que se fue quien habrá sido vale quien habrá sido ese cuarto miembro que se habrá venido dios mío de mi vida ven acá que te vi ven acá que te vi te voy a buscar te voy a buscar ven acá velo de alin velo de alin eh alonso espada para ti alonso tomalo mijo abarcao uff o espadao vamos a buscar un buen nombre que ya no 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 tiene que ser largo si con las espadas uy espérame me gané uff uy escopeta un LM Brandon acaba de matar uy a escopeta ven acá este men me parece ser peligroso LM Brandon creo que es de mi amigo de la manada el un clan de seguidores creo que o sea este juega muy bien tengo que tener el ojo aquí aquí hay un play ah el play espera acá espera acá esto escupe demasiado rápido si fallas no puedes dispararle tienes que disparar teniendo certeza que el enemigo está ahí o de cadera es la reina de cadera uy mira acá espera acá tomalo uy era él era él uff que clase de aparcado te he dado hermano de cadera abarcado abarcaísimo ven acá te veo I see you I see you no tengo una mirilla tengo una mirilla turururu tengo una mirilla ay 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 dios mío de mi vida como está esto oye yo voy a jugar solo con la asfalt hasta que la muerte nos separe no me importa solo con la asfalt que después no quiero personas que dicen ay no jugaste con la bajisoka no completo ven acá ven acá que lindo no mano mira te voy a decir algo mi impresión es la siguiente y mi opinión es la siguiente está hermosa como juega voy a seguir probándola para decirle oye vale la pena no vale la pena lo que si vale la pena en esta ruleta es el personaje eso si se lo digo ven acá hello deli hello deli y el arma que trae una mirilla integrada pero no no es como un arma tan meta si está destrozando pero no sé yo lo que si digo es lo siguiente lo único que si me llama la atención desde siempre es el personaje ese templario está hermoso me gusta por eso me he puesto un templario loco ya saben es mi nuevo nombre un templario loco jajajaja te imaginas cuando elimino a alguien un templario loco te ha eliminado jajajaja y vestido templario capa de templario mi mochilita jajajaja me gusta el templario loco like por el templario loco uy donde estará no puedo irme de aquí no quiero regalar la caja de ese men que puede revivir y puede destrozar pero voy a buscar el 4 integrante por algún lugar debe estar uy ya te vi ese debe ser el 4 integrante de esa gente a menos de que no venga y ese sea de otro escuadro pero igual no voy a regalarme mira acá me lo talín te di uno ay que sigas luteando no me voy a arriesgar no me voy a arriesgar tengo que probar la del drop ahora cuando vaya un drop vamos a probar la del drop esto no llega no llega está muy lejos con la mejora si llega hasta ahí ¿sabes? ven acá te voy a buscar ven acá cariño hello darling darling ah porque te fuiste no hermano voy a jugar mi mejor te miro mi licorterato ven acá nada aquí nadie viene a buscar la chapa yo pensé que era de ese men o no vino a buscar la chapa a sus aliados o él es de otro escuadro pero bueno dame ir aquí uy miralo aquí solito es que está solito uy hay un invisible es decir que son dos porque este no está invisible ven acá ven acá uy no 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 voy a recargarle tu cara no voy a recargarle tu cara ven acá con aquí ven acá con aquí cuño yo mira otro con dron otro con dron espérate me voy me voy me voy me voy no voy a regalarte no voy a regalarte esta partida no voy a regalarte esta partida me voy me voy cuño yo vieron cuando tiene el gancho la cama como hace ondea uy tengo un venga atrás me voy me voy me voy me voy no tengo adrenalina no tengo nada voy a espalé aquí voy a aprovechar ven acá ven acá que tengo mi rilla entera ven acá que tengo mi rilla entera uy esto se mueve esto se mueve demasiado demasiado ven acá tengo un venga uy el de adelante es un bó es decir que el de atrás es player voy a buscar al player ven acá ven acá tomala amigo bueno abarcao tomala amigo dios perfecto dios perfecto tenía que eliminar a ese jugador me voy a ver el snowball esta vez que no quiero que pasen ansiedad yo estoy pasando bastante porque no me estoy curando el chaleco situaciones extremas juego muy rápido voy a venir la que es rápido voy a venir la que es rápido que hay gente uy algún venga a la izquierda uy este que hizo abrió la puerta ven acá ven acá oh las espadas noquelitas series ven acá ven acá tu ves uy ese men se mueve ese men se mueve mucho no está el otro no está el otro ven acá cariño ven uy que haces ahí curando que haces ahí curando toma marcado ah revivió yo lo curé en ese momento y se puso delante que suerte tenía ese hermano por poco lo bajo los dos uy que haces ahí atrás a ver que haces ahí atrás no hermano no hermano me muevo mucho me muevo mucho no tengo adrenalina no pasa nada ven no pasa la piedra no pasa la trampa aquí mira la piedra uff que buena partida que buena partida tan tan emocionante con un arma que nadie la usa muy poco realmente usa el asbat y esto es bueno porque ustedes vean el uso que le estoy dando ven acá ven acá el uso que le estoy dando a esta arma tan impresionante realmente vale la pena jugar con esta arma me está pareciendo muy buena por lo menos la del suelo me está pareciendo muy buena cuando pruebo la del drop ya veremos porque la del drop tengo que buscar el punto ven acá que se va a ir subiendo ven acá donde se escupe bala que es una rapidez horrible hay que ponerle obligado ven acá ven acá ven acá ah esto falla demasiado hay que buscarle obligado el lifting de balas ven acá ven acá ven es que controlarla es horrible pero bueno uno de cadera yo si se que dispara ven acá ven que de cadera si se que es bala para ti bala para ti completamente esto no de cadera no falla este men ven acá cariño uy aquí se me fue ven ven acá nada nada voy a aprovecharme con este que aquí se me fue uy aquí se están peleando aquí se están peleando ven acá hello Dalin hello Dalin us la espada oh que linda uy hay otro men aquí hay otro men ven out hello Dalin hello Dalin toma la ángel abarcao uuuhu uy que haces aquí de cadera ven de cadera ven de cadera no de cadera está rota no de cadera está rota no de cadera está de más uy me dieron un francazo o me dieron con una SKS me dieron por atrás durísimo procurarme que ya te vi no tengo no tengo adrenalina pero no pasa nada oye oye no te veas vuelvo al logo tiene una SKS lo sabía muchacho no una franca quita tan poquito ven acá veo ven acá que te voy a hacer aquello ven ven acá cariño nada uy ven acá hello Dalin hello Dalin no mala mía no que fue esto más lindo no estoy enamorado de esta arma que arma más powerful en serio está poderosa y me voy que me coge la zona que arma más hermosa trae el gancho me caí en el agua trae el gancho a la base santísima en serio chicos que arma más asombrosa vale se la recomiendo desde hasta que prueben la del suelo les recomiendo esa arma que prueben la del suelo de cadera de cadera que la prueben vale me gustaría que la probaran de cadera sé que de cadera les va a cantar mucho más que la K117 de cadera vale la veo más poderosa que la K117 de cadera claro lo que tiene muy pocas balas y eso no me está gustando es lo único que no me gusta esta asbal es las balas pero por lo demás creo que está demasiado buena recuerden es mi opinión no es que todo y hay un mega que atrás espérate yo creo que esto es un bo si esto es un bo es mi opinión también si te da realidad es mi opinión no es que yo te estoy obligando que lo juegue yo te muestro una forma en la que yo la juego así que tú puedes buscar tus opciones y es lo que yo uy me voy a llevar las balas porque nunca se sabe si hace falta miren chicos hoy los estoy ayudando bastante chaleco reparado patineta estoy cogiendo las balas siempre pensando en ustedes chicos siempre para que después nos digan que no los quiero yo les hago te miro y te quiero como saben leo todos los comentarios siempre veo que hay tremenda guerra por allá por la montaña o siento disparo por aquí cerca cerca no está un poquitico lejano 100-200 metros según el audio recuerden que cuando voy a con audífono segundo tenga los disparos tú puedes ir calculando el sonido es muy calculador puedes calcularlo bien perfecto como para saber dónde está el enemigo ya ven mira el enemigo ahí adelante ya casi a unos 70 metros 50-30 metros si acaso me lo leí ven acá vamos a ver si lo vigilo le hago el temer uy falle el primer cae el primero tengo que meterle uy le metí el otro ven acá ven acá tú ven ven acá toma por pistolita uy ven acá ven acá un templario loco uy no este viene con ninja me voy me voy me voy me voy no puedo rijarme no puedo rijarme no tengo adrenalina no puedo rijarme no tengo adrenalina son cuatro son cuatro balas una K47 ven acá uy que clase de francazo no 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 hermano no me vengas a hacerle aquello no me vayas a joder ahora en gameplay no me vengas para arriba no me vengas a matar que me voy a poner malísimo estás todavía ahí de guardia eh ya se para donde te fuiste te fuiste a curar a tus aliados uy tanque tanque aquí en la partida no no por eso se me está se poniendo muy malo me voy me voy necesito una adrenalina necesito una adrenalina para poder completar mi viaje por qué no luteo esa caja no quiero ni saber qué es que por un segundo de luteo te puede dar un francazo que te joroban en guito quedan 21 players reales y esta zona se está poniendo buena es que las rankels están demasiado poderosos caballero están demasiado poderosas me encanta me encanta me encanta uy hay un min a la derecha me voy corriendo uy no me de no me de hacer no me de hacer estoy haciendo un video no me de que me vas a joder el gameplay me vas a joder el gameplay y te juro que te voy a buscar y te voy a matar vaya te voy a mandar solicitud y cada vez que vas a entrar entro yo al mismo tiempo contigo vale ven acá uy que estás arriba subiendo uy hay un men aquí arriba ven acá ven acá hay un men aquí arriba ven acá ven acá oh maravijo abarcado mira que se tiró que se tiró que es eso una piñata te tiraste porque es una piñata mira que él con máquina de guerra y yo sin adrenalina y con una asba del suelo todavía necesito lutear mi asbal que yo sé que mi asba va a estar poderosa uh mira mataron al LM Brandon ahora es decir que esa gente está antiguo todavía oh my god toma Hammit toma Hammit veo el men a la derecha me voy me voy me voy me voy necesito coger posición la posición es el mejor amigo del hombre y la mujer somos cariñosos en posición ven acá toma toma que clase de fracasso uy me lo quitaron coño me lo quitaron uy me lo quitaron una asbal dios mío de mi vida espérate uh ay mi madre me estás haciendo preocuparme usar uy miren ven aquí tengo que despertar el sharingan y el reninga aquí uy coño me dieron un tremendo fracasso no hermano no quiero morir no quiero morir cuidadme de la derecha aquí a la izquierda viene otro más no 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 voy a despertar el reninga el sharingan y el chakra posición que bueno que te vas vete adiós adiós hermano chao chao dios mío de mi vida dos carros tengo una izquierda no de la izquierda no es carro el que me está saliendo en el mapa es patineta porque no hace ruido el carro ya se estaba alejando ya voy a coger posición de esta piedra que creo que aquí arriba no hay nadie uy hay un mega aquí ven acá no 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 ah aparecado uy en el mapa está en el mapa te veo en el mapa te veo señor 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 tómalo mijo no pero eso derrite es que te destrozas en segundo te destrozas en segundo chicos que arma más poderosa y no he sacado la del draw dios mío de mi vida necesito dios una adrenalina necesito ganar esta partida dios vale yo solamente te pido eso chicos si llegaste a esta parte de la partida solo le pido una cosa podremos hacer que este video llegue a 3000 likes sé que decirlo ya en este minuto solo las personas que van a estar en este minuto me van a dar like al video ¿por qué? porque sé que los que no me le dan al principio like los que lo ven hasta el final si me lo dan porque toda mi comunidad me apoya de una manera hermosa por eso los hago y siempre estoy pendiente de ustedes ahora si voy a preocuparme por ir a buscar la caja esta porque dios me ha escuchado y me ha dicho coge una caja y el carreros que arrieja no gana si voy y me matan bueno me jodí ya les enseñé el alma no importa lo más importante es enseñar el alma no me dice gente por aquí bueno ya les enseñé el alma vamos a ver espero no morir déjame sacarla de la entrada un poco tarde la verdad pero bueno me voy me voy me voy me voy uy me dieron uy no no me voy tengo que curarme tengo que curarme tengo que curarme no me voy a matar me voy a matar me voy me voy tanque está a la izquierda no voy a pelear uy tengo un vengan a traves me voy me voy uy no puedo pelear no puedo pelear esto tiene 20 balas esto tiene 20 balas ay mira el tanque mira el tanque corre perra corre corre perra corre no no me voy 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 a coger posición me voy a coger posición voy a salirle sin saber que el tanque no me meta un bombazo no el alma tiene 20 balas voy a ir aquí arriba voy a ir aquí arriba déjame ver si no hay nadie que arriba gana posición pero de alguna manera voy a vigilar porque si no hay nadie respecto a la punta de la zona no aquí no hay nadie aquí no hay nadie tengo la posición perfecta dios mío tiene solamente tiene 120 balas necesito no no tengo ítem de balas dentro de la mochila dios mío de mi vida necesito ese ítem de balas ya ay mi madre oye el más el más me está apuntando el más me está apuntando no 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 quiero morir por favor no quiero morir te juro chicos si salgo vivo de esta partida por favor les pido vaya que lo compartan compartan este video si yo salgo vivo de esta partida si salgo vivo de esta partida por favor prometanmelo es más la frase del día Hisoka te miro y te quiero vale eso me gustaría un te miro y te quiero Hisoka te miro y te quiero me gusta me gusta ah y denme su opinión que piensan sobre el templario y el arma pongan así personaje me gusta arma así claro pero el te miro y te quiero que eso me encanta déjame abrir aquí a la izquierda que siento que por aquí hay gente uy y alguien volando no hay no hay un men aquí me quedo gracias por tirar ven acá ven acá ven acá tengo 20 balas coño pero con 20 balas te bajas instantáneo que venga el men a curarte voy a hacerme te miro y me cuelga uy ya te vi uy es que hace el men uy ya te vi ven acá ven acá ven acá uy no 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 hermano yo creo que tú no aguantas más yo creo que tú no aguantas no me tiras más no aguantas tómalo mijo yo las espadas me queda solamente uno por favor Dios solamente quiero ganar esta partida en serio me queda esta partida con la asbal que genial partida con esta asbal Dios mío de mi vida en serio que partida ven acá suelta que tú eres trampero el men no es trampero así que tengo que tenerme cuidado que no me la tires arriba uy 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 vamos a ver le tiré un poco de granada aquí uy creo que me pasé ya 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 ahora sí ahora sí ahora sí ven acá uy me confundí eso tira 20 balas en una escupida podré matar con esta esta balita creo que ahí está el error necesito buscar más balas para esta arma uy ya te vi hay que mejorar un poco más las balas igual próximamente intentaré hacer más video con la asbal probando buscar la meta de la asbal a ver qué tal uy te voy a probar uy le di le di por la mano realmente ahora sí te voy a atacar que debes estar curando ven acá ven acá que tú no eres curado ven acá ven acá ven acá ven acá ven acá me comí la atrapa me comí la atrapa me comí la atrapa no 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 me está pasando el men que la pasó no me está dando toma la mejor aparcado aparcadísimo y bueno chicos espero que les haya gustado hoy nos vemos en un próximo video chao chao